La proporción giromagnética es la proporción que tenemos entre el momento dipolar magnético de un objeto y el momento angular de un objeto. Es decir, a veces la llaman gamma o también a veces g. Vamos a ponerlo genéricamente como momento dipolar sobre momento angular. Esto, por supuesto, va a depender de las unidades que se usen para cada cosa, para M y para L. Por ejemplo, si tenemos unidades SI, tenemos radianes por segundo, vamos a poner a la menos uno, por Tesla a la menos uno. O también lo que es equivalente es Coulomb sobre kilogramos, o sea, kilogramos a la menos uno. Estas son las distintas unidades que tiene la proporción giromagnética, entre otras. Por ejemplo, supongamos que tenemos una dona fina uniforme, tiene una carga Q y masa M, y rota alrededor del eje Z, de esta forma. Entonces, queremos saber cuál es la proporción giromagnética. Suponemos que tiene una velocidad angular omega. Vamos a ponerlo así, pero en realidad está rotando todo esto. Entonces, queremos saber qué es M sobre L. Vamos a traer primero el M. El momento dipolar magnético viene dado por I por la integral de A, o A, que era el vector área. Traemos esto, M es I por integral de A, esto era el vector área, que recordemos que si está en un mismo plano, el módulo de esto es directamente el área, y va a apuntar en la dirección normal al plano en el que esté. El I que necesitamos es lambda por B, y se puede tomar como la velocidad tangencial. En nuestro caso, lo que tenemos, el I, es igual, lambda no tenemos, pero lo podemos armar. Es carga sobre 2pi R, vamos a llamar al radio, eso es R. Es una dona fina, o sea, podríamos tomarlo directamente como si fuera un cable. Y por lo tanto, Q sobre 2pi R nos da el lambda, la densidad de carga, y justamente el B, que es la velocidad tangencial, es R por omega. Eso nos da la velocidad tangencial. Por lo tanto, nos queda Q 2pi omega para el I. Y el A, como está todo en el mismo plano, es el área, directamente que ocupa A, entonces es igual a pi R al cuadrado. Pero ahora vamos a tomar todo en módulo. Y podemos formar el M, que es Q omega 2pi, pi R al cuadrado, que da Q omega sobre 2R al cuadrado. Y ahora sí, vectorialmente, sabemos que esto tiene que apuntar en Z, porque el plano tiene normal, el plano donde está la dona o el cable, tiene como normal el Z. Así que, de ahí tenemos que esto está en Z aversor. El I, solo necesitábamos el módulo, así que tenemos el M. ¿Qué pasa con el L? El momento angular. Esto es R por P, R vectorial P, o lo que es lo mismo, R vectorial M por B. Sabemos que en módulo, esto va a tener que ser el radio R que tenemos por la masa, que ya la tenemos como M, por B. Pero la igualdad que tenemos entre B y omega, la podemos utilizar, era que P era igual a R omega. Entonces, esto lo podemos escribir como R, M, R omega. Pongamos R al cuadrado. Pero esto es el módulo. Si R está radialmente, y la velocidad la tenemos así angularmente, L tiene que salir en Z aversor. Así que podemos ahora formar la proporción geomagnética. M sobre L, traemos M, es Q, omega, R cuadrado sobre 2, Z aversor, sobre R cuadrado. Acá tenemos R grande, pero este R grande representa el R chico. Vamos a ponerlo bien, R, 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 y R. Y acá también. R cuadrado, M, omega, Z aversor. O sea, que acá se pueden cancelar varias cosas. Por ejemplo, R cuadrado con R cuadrado. Omega con omega. Es decir, que nos queda igual a, vamos a ponerlo, gamma igual a Q sobre 2, M. Esta es la proporción geomagnética para el caso este de la dona o el cable. Una observación es que, si bien acá pusimos todo vectorial, solo nos interesa el módulo. El gamma va a estar definida como esta proporción entre Q, entre M y L en módulo. Así que si acá no hubiéramos puesto la parte vectorial, lo hubiéramos obtenido de la misma forma. Fijémonos que la proporción geomagnética es independiente de R y de omega. Depende de la carga y de la masa. Esto puede parecer raro, porque eso significaría que podríamos calcular una proporción geomagnética, inclusive si esto no estuviera girando. Y eso es raro porque el momento vehicular magnético nos pide, por ejemplo, una corriente, que no la tendríamos si esto no gira. Entonces lo podemos pensar como que es un límite este gamma, porque si esto no está girando, tendríamos I0 y entonces M sería igual a 0. Pero por otro lado L, al B ser 0 otra vez, tendríamos que es 0 sobre 0. Entonces es algo que no podríamos tener en cuenta. Se puede pensar como un límite de 0 sobre 0, que nos termina dando esto, pero no como un sistema sin corriente que tiene proporción geomagnética, eso no. Bueno, esta relación entre el momento magnético de un sistema y su momento angular va a ser muy importante porque va a describir cuánto campo magnético aproximadamente nos va a dar por una cantidad de rotación. Bueno, nos están relacionando las dos cosas. La rotación dada por el momento angular y el momento magnético dipolar nos da una medida de cómo es el campo magnético. Por eso va a ser muy importante en distintos sistemas, tanto pueden llegar a ser cuánticos o clásicos en sus distintos contextos. Una observación más es que, si nos fijamos, la relación que tenemos entre M y L es gamma, es decir, Q sobre 2M. Esto es importante porque lo que nos dice es que no solo vale para una dona infinitesimal o un cable, sino que va a valer tanto para cualquier cosa que tenga simetría rotacional. Podría ser una esfera o un cilindro porque lo único que va a haber que hacer es hacer alguna integración de los dos lados para sumar todas las contribuciones que necesitemos y este gamma no se va a tocar. Va a seguir siendo la constante de proporcionalidad entre M y L. En los casos que teníamos esferas o cilindros siempre teníamos que arrancar por el cable, digamos, y luego empezar a integrar, esto sería el diferencial, y luego integrar hasta donde queramos para obtener ya sea la esfera, el cilindro, lo que sea. Va a servir también para esos casos. Gracias. Gracias.